¡Nueve! 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 ¡Tacate la mano! ¡Tres! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Vamos! Es importante las nueve veces porque se dice que el alma tiene diez niveles o sea nueve veces se purifican pero hay uno que se mantiene intacto el agua es volver a la fuente a la tierra a nivel de la superficie volver al útero es la anulación el pez que parte de su fuente ¡Madre de todo!